Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacarán, chicos, vamos a continuar con Dungeon Lord, imagínense la cantidad de espacio que tengo y construí estas defensas por lo mismo por un tema de seguridad o sea, no van a poder pasar la verdad, o sea, lo dudo eh, pero en este caso igual necesitaría tirar la bandera, o sea, tengo que tirar la bandera allá entonces enviar a mi ejército a pelear fíjense la cantidad de oro que tengo, miren la cantidad de oro que tengo allá es impresionante entonces ya no tengo, wow, fíjense eso de ahí entonces puede haber más defensas porque probablemente necesite, o sea entonces es realmente impresionante la cantidad de hueás que estoy, o están atacando, ¿no? o sea, yo creo que, como les digo, van a seguir construyendo defensas ahí o sea, son muchísimo son muchísísimas son muchísísimas entonces cosìis se pueden ir de ahí y por el momento voy a chequear acá la verdad entonces están yendo mis criaturas, fíjense las torres que tengo y weas que puse de defensa lo encuentro bien difícil de que pasen por lo menos es bien difícil de que pasen mi defensa, no creo que pasen mi defensa estoy ocupando harto mana en defensa y descubrí otra acá fíjense acá tengo tres así que voy a tirarlo allá entonces va todo mi ejército son millones weas sin contar todas las defensas que tenemos fíjense la cantidad de defensa nivel 10 wow what the fuck wow el nivel es 10 y me hicieron mierda yo no sé la verdad porque eso en niveles 10 si me dolió fíjense ese nivel 10 ese es un nivel 10 entonces aquí habían bastantes niveles 10 que me atacaron la verdad no me había dado cuenta pero se murió el 90% de de mi ejército y el oro y el oro está ahí creciendo constantemente tengo infinitamente de oro tengo para poner realmente más sitio de oro entonces ahora vienen atacarme obviamente cuánto es lo que tengo 4 3 2 2 necesito que entrenen es la verdad es la verdad está en nivel 3 tengo que esperar un rato porque si no no voy a sacar nada y es en serio probablemente en una probablemente o sea tal vez acá sí pueda acá sí pueda también probablemente ahí sí recuperando un poco mi ejército esto no es tan complicado esto por lo menos los de arriba tengo que pensarlo bien porque me destruyeron gran parte del ejército que tenía entonces ahora sí esto tengo tengo 4 fíjense aquí ok estos de acá son nivel 5 están todos concentrados atacando esa no no les voy a dar una tarea única porque si no no van a no van a atacar al resto prefiero que ataquen en las defensas entonces ya se pueden devolver quedaría entonces quedaría solamente esto está acá arriba ¿sabes? 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 entonces aquí mi defensa está bastante amplia yo no creo que pasen por ahí por lo menos que vuelvan un rato que descansen que hagan su huevada total estamos bien fíjense igual aún así tengo un montón de capacidad ya no no me cae más llenan ese espacio tengo llenan ese espacio tengo llenan ese espacio ya no me cae más oro la verdad que ya no necesito más oro aquí se han bajado un montón de de bombarderos pues yo creo que ya llegó el momento de atacar la verdad no quiero darle un punto fijo porque probablemente me maten fíjense esos dos como estos de acá los van a hacer trizas nada que hacer son son muchísimos que se vayan porque ya murieron muchos gracias a Dios hice mi defensa porque si no olvídense chicos son niveles 10 y probablemente van a entrar a atacarme quisiera que entren acá en serio que entren a mi territorio o sea o sea esas de ahí no me gustaría tal vez hacerlo te tengo que esperar a que se regeneren voy a completar eso y luego de eso lo voy a ir a atacar la verdad esta defensa va a ser bastante sólida yo creo que ya están casi todo construido ya la verdad o sea niveles bajos no hay problema pero niveles 10 créanme son muy fuertes pero estas defensas me van a ayudar a por lo menos destruiré a esos tipos que me ha costado muchísimo la verdad entonces ahora retiro la bandera la retiro váyanse 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 entonces van a venir van a venir detrás de mí eso es lo que debería suceder y aquí van a hacer mierda Esa es la única forma De que yo realmente les gane Porque Si no, no Imposible Como les vuelvo a decir Son niveles 10 Son niveles 10 Son Son muy difíciles Entonces voy a seguir construyendo Porque quiero obviamente matarlo Te voy a mandar a mi ejército Que fue reducido a cenizas Pero Los tengo acá Entonces Me puedo apoyar con ellos Tal vez puedo ganar esta pelea Mi dueño está bajo ataque chicos Necesito sacar algo allá Es ok Necesito Alguno de estos Para poder salvar estos Si no olvídense No Ese héroe es nivel 10 Y es el héroe Entonces esos héroes Vienen a hincharme las pelotas Entonces llámate al jefe jefe Y ahora ¿Cómo pueden seguir Saliendo en más niveles 10? No entiendo Desplieguenme Hay niveles 9 por todos lados Joder Es una verdad Pero que yo no entiendo En serio Disculpenme si no estoy mirando Si no que acá hay algo Que se echó a perder Creo A ver A ver Tuve un pequeño desfase Con el micro Pero ya está arreglado Así que todo bien ¡Parecí! Algo No 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 Entonces quiero ver bien la verdad porque Ahora eso Se me están atacando Fíjense ahí Entonces me quieren matar Pero que raro si tengo un montón de plata Bueno ahí está Entonces me falta solamente creo que uno La verdad es que ahí se van produciendo un montón de monstruos todo el rato Entonces ya Con eso Con eso ya tendría destruido toda esta mierda Y fíjense el progreso del ritual No es falta Producir Ya no tengo más de esos Pero esto sigue O sea A lo que voy es que Sigue Sigue habiendo Esto se demora Falta muchísimo Yo no sé cuál sea la cantidad La verdad Entonces no hay más Y aquí tengo estos hueones Que son los que Vienen a tratar de matarme El dungeon Pero claro yo creo que le voy a tener que pausear el video ¿Por qué? Porque Fíjense que el ritual O sea Se demora mucho Entonces voy a pausear un rato Hasta que complete más Entonces Después de mucho rato Ya casi está listo Ya estamos con el rato También de terminar El capítulo de hoy Entonces Repártanlo Y ya saben Aprieten la campanita arriba Para ser notificados De los nuevos videos Que voy subiendo Así que eso Ya los veo pronto